Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos, bienvenida. Bueno, pues mira por acá, casualidades, sí, señores. Como hemos hablado, estamos ya en este momento a punto de subir al barco que muchos estaban esperando, ¿verdad? Al crucero boliviano Expo Vol 2021, así lo llaman ustedes y así va a ser, ¿sí, amigos? Así que bienvenidos a todos, buenas tardes, yo tengo el placer de presentarles por acá. Pero ella se va a presentar a ver, su nombre completo. Ivonne Melgar, bueno, estamos de la parte de la directiva de Expo Vol USA, con toda una comitiva de bolivianos, empresarios bolivianos y emprendedores, artistas. Y mostrando, para mostrar todo lo que es nuestra cultura y ver oportunidades de negocios y de inversiones que se puedan brindar en este mercado americano. Así que bueno, con los brazos cálidos, recibiendo a todos nuestros empresarios bolivianos, pero también de acá, a nuestros bolivianos, residentes y empresarios, emprendedores que viven en este país. Y bueno, pues qué placer, ¿no? Bueno, hoy vamos a conocer varios empresarios que vinieron directamente de Bolivia. No solo empresarios, también vinieron músicos. Y bueno, un montón de cosas que vamos a estar hablando. Y pues, por supuesto, más tarde vamos a estar poniéndolo ahí en la lista de quiénes son. Así que pues, un placer de estar acá. Invite pues a toda la gente que venga a la feria mañana, sábado y domingo. Así es que asistan a la feria, sábado y domingo, 4 y 5 de septiembre, que se hagan cita en la Universidad de North America, en el Pender Drive de la 3829, 3829 de la Pender Drive en Virginia, en Fairfax, ¿no? Fairfax. Fairfax, Fairfax. ¿Me puedes ayudar un poquito? Sí. Porque no conozco muy bien acá las direcciones, pero bueno, es esto. Bueno, pues, yo me imagino que va a ser algo increíble. La verdad, nosotros por primera vez participando. Desde la megaestación JVC Internacional, tenemos Producción Esmiliacta. Y bueno, pues por acá nosotros le vamos a acompañar. Cubrir un poquito de todo lo lindo que están haciendo ustedes acá en los Estados Unidos. Un gran esfuerzo y ante todo un desafío enorme. No sabes lo que significa este desafío, pero como emprendedores y como bolivianos, mostramos esta plataforma de vinculación empresarial como es Expo Ball USA para mostrar Bolivia en su integridad. Y abrir este camino, abrir este camino para que nos demos la mano. Así como nosotros con un emprendimiento privado prácticamente, bueno, vamos adelante dando la mano y ayudando a nuestros hermanos empresarios y emprendedores artistas para mostrar nuestra Bolivia toda. Qué lindo, pues. Vamos a pasar entonces, amigos. Les invitamos, no se olviden, mañana en la feria vamos a poder ver de todo un poco porque también tenemos, aparte de lo que viene a exponer los productos y muchos otros empresarios que van a estar, tenemos también música, tenemos baile, danza, que eso no puede faltar porque es algo que nos identifica de alguna manera. Totalmente. Sabes que Bolivia es tan rica, tan rica en todo lo que tenemos, tenemos producción riquísima, todo lo que ofertamos, lo que demandamos, pero ante todo nuestra cultura, nuestro turismo, nuestro arte, nuestra música, el poder mostrar y exportarla, esa es la grandeza. Y yo digo, es el legado que podemos dejar a nivel internacional. Bueno, pues muchas gracias y bueno, vamos a entrar a la parte de adentro, ¿sí? Bueno, pues un placer. Así es, ¿ah? Amigos, les invitamos a todos ustedes que puedan seguirnos a través de nuestra página oficial, como siempre. Y bueno, pues ya está, estamos acá ya a punto de subir al crucero boliviano 2021, organizado por la Expo Ball USA. Y bueno, Javierito por acá, él también se va con su cajita. Bueno, Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, ya aquí en una tarde de gala, tarde-noche, esperando a todos los invitados. Esperando a todos los invitados y ya queriendo partir. Ahí está, ¿no? ¿Contento, no? Oh, súper contento. Esto se está llevando a cabo, la verdad, genial. Hay mucha gente que está muy contenta, feliz. Ya lo hemos visto, ¿no? Al mediodía de cuánto baile, cuánta alegría y la emoción de la gente que también viene por primera vez, ¿no? Exacto, sí. Sí, van a ser tres horas fabulosas en donde todos van a disfrutar muchísimo. Ahí está. Y bueno, tenemos la caja por ahí a pesar, así que nosotros no vamos a ir adentro. Les invitamos a todos ustedes. Bueno, pues, amigos, hay también otras personas que también están transmitiendo, como está también la Cholita Estrella que nos acompaña el día de hoy. Véngase por este lado, pues, para que pueda saludar también, ¿no? Bueno, también están varios periodistas, varias personas, varias personas que se dedican un poco a la transmisión. Así que, amigos, nosotros también vamos a entrar en la parte de adentro a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Contenta? Nerviosa. Nerviosa. Primera vez, ¿no? Nunca subió un barco. Ahí está. Bueno, nos vamos. Y bueno, vamos a mirar por ahí, decían, ¿no? El Titanic, ¿no? Ahí por aquí está. El Titanic, ahí está. Bueno, pues, este es el barco que vamos a subir. Para nosotros es un honor, pues, en este barco hay muchos bolivianos que han venido de Bolivia, han llegado esta mañana, en esta semana, pues, para poder vivir un momento inolvidable, la verdad. Así que, un placer va a ser disfrutar junto a ellos, grandes empresarios, grandes personas que vinieron, pues, desde allá, ¿sí? Bueno, vamos a poder conversar también por este lado. A ver, qué lindo por acá. Yo me quedo corta, como siempre. Oh, sorry, sorry. Bueno, a ver, qué lindo, amigo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vino usted? Yo me llamo Diana Walker y él es mi marido, Luke Walker, y acabamos de llegar desde Texas. ¿Desde Texas, no? Desde Corpus Christi, Texas. Oh, ah, ¿y de qué parte, de qué países? Yo soy de Bolivia, yo soy de La Paz y él es de aquí. Ah, Bolivia. Habla español. ¿Y quechua habla? No. No. ¿Entienden? Pachamama, puedo decirlo. Pachamama. Pero nada más, pero español sí. Español sí, ¿no? Bueno, pues mira qué lindo, ¿no? Boliviana y él es de acá, de los Estados Unidos. Y bueno, pues el amor, pues ahí está siempre, ¿no? Mira por acá, nosotros nos encontramos también. Me quedo súper chiquita, yo me siento súper pequeña. Y eso que tengo taquitos. Bueno, pues, bueno, ¿de qué parte de Bolivia? De La Paz. De La Paz. Quiero que salude a toda la gente de Bolivia, a toda la gente de La Paz. Buenas tardes, qué lindo saludarlos aquí desde Washington. Un saludo enorme, aquí tratando de representar a nuestro país con dignidad, como se debe. Y tratando de promover el comercio y los empresarios que viven aquí, con todo orgullo. Qué linda. Orgullosa de ser boliviana. Y bueno, hasta su marido de acá a poco tiempo le va a enseñar a hablar qué he hecho y todo eso. ¿Le gusta la comida boliviana? Claro, obvio. A ver, ¿qué plato le gusta más? Ah, bueno, el queperi. El queperi. El queperi, sí. Ah, el queperi. Pero también el pique macho. El pique macho, ¿qué más? ¿Qué más? Todo, chicharrón, charque. No, es que eso. ¿Y la chicha? Sí, también. ¿Ha probado chicha? Sí, claro. ¿Y le gusta? Ajá. Mira. A él no le gusta. Anticuchos, no, todo. ¿Apis con buñuelo? No, no recuerdo. Pastel, pastel. Pastel de quesito, así ñam, ñam. El api, el morado. Ah, sí, también. Sí, también. Le gusta de todo, ¿no? Pues qué lindo, ¿no? Bueno, a ver, si usted elegiría entre la gastronomía boliviana y la gastronomía de aquí de los Estados Unidos, ¿con cuál de los dos se quedaría? A ver. Bueno, obvio, de Bolivia. Ah, yo hoy me voy feliz, de verdad. Pensé que iba a decir de acá, la verdad, pero mirá, de Bolivia. No, ¿verdad? Y le voy. La verdad es una, son los platos mejores del mundo, ¿no? Para mí, ¿verdad? Y no lo digo yo, no lo digo yo, lo dijo él, miren, no es para que diga, ay, ella se alaba. No, pues mira, lo dijo una persona que vive, que es de nacionalidad estadounidense, y lo dice él, mira, la mejor gastronomía boliviana es Bolivia, pues por supuesto, ¿no? El plato favorito. ¿Cuál es su plato favorito? Favorito. Aparte de su esposa. No, ah, bueno, sí, ella, pero el que perí, ¿verdad? El que perí, ay, ya está. Bueno, para toda la gente de Santa Cruz, bueno, también, realzando lo que es nuestra gastronomía boliviana, la verdad, Bolivia tiene de todo, bueno, como otros países, pero como buenos bolivianos, vamos a decir, pues que Bolivia es lo mejor, ¿sí o no? Es lo mejor, es lo mejor, sin duda alguna. Ahí está. Bueno, pues yo me quedo con esta parejita, van a disculpar, pero toda la tarde los voy a seguir por ahí, ¿no? Les veo una parejita súper feliz y, ¿no? Pues contenta, ¿no? De poder participar acá, así que muchísimas gracias a todos los amigos que nos están viendo. Quisiera que usted mande saludos, ¿sabe qué? Tenemos mucha audiencia en Brasil, tenemos miles de personas que nos siguen en la transmisión, así que mande saludos en este momento. Hola, saludos a todos. Un gusto. Ahora en inglés, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Hi, everybody from Washington, D.C. We love you, we wish we were here, but in the meantime, we'll just party hearty without you. ¡Adi, adi, cusapacha! ¡Mancho y cusapacha! ¡Cusista, cariñani, cusino, 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 c cholita mega ahí en el facebook y busquenme como cholita mega así si les me da like por favor listo gracias no vamos a hablar conmigo estamos tardando mucho nos van a dejar por acá que gustó el placer de hablar con ellos pues no por acá el parejita feliz también mira se están haciendo sacan foto aquí voy a salir hola amiga bueno nos vamos ya no es a la chulita estrella ya se fue y entró adentro chulita estrella nos vamos se queda ella estamos a punto de salir bueno estamos en vivo así que estamos si quieres hablar no hay problema bueno cómo te sientes contenta pero contenta feliz no contentísima te cuento por qué de ver a tanta gente mente para acá para qué nos vamos a sacar una foto esté contentísima pues por por ver tan tanto compatriota no es cierto que está viniendo ahí es una fotito vamos a sacar por este lado sí pues con ella estamos los amigos que nos están viendo pues tu nombre completo para toda la gente quien está hablando dirá teresa ustares viva aquí en virginia ya ya le hemos visto en otras ocasiones verdad si yo creo que es interesita pues ya te hemos visto pues un placer gracias porque por acá nosotros estamos muy emocionados muy contentos de participar la verdad felicidades a todos los organizadores me permite sacarme una fotito pero claro a ver una fotito por acá a ver ahí está bueno pues nos hemos sacado la fotito y bueno bueno ahí agarrando las cositas bueno pues a ver cuéntame cómo ha sido esto de participar en este expobol bueno mira eduardo es un amigo hace muchos años y es una persona que a que me encanta hacer estar en todos los eventos y todo lo que lo que hace virginia y bueno aquí apoyando además por apoyar a todos los emprendedores y toda la gente empresaria que con tanta ilusión viene aquí a estados unidos y pues ojalá que sea en buena hora y que te que tengan éxito pues en su en su llegada acá verdad ahí está pues muchas gracias vamos a estar conversando arriba te vamos a estar viendo trabajar listo claro que sí gracias y bueno de esta manera pues ustedes ya verán no la emoción es tremenda ahora mismo estamos de viernes viernes de soltero yo no sé qué vaya a pasar en este barco yo no lo sé no sé yo solo espero que la verdad no pase como lo que pasó en titán y no hay que ir con la bendición de dios la verdad es grande y bueno más grande es saber que tenemos mucha gente de bolivia que vino eso es lo más grande no es el que subir a un barco dirán otra haya subido más grandes barco no se trata de que pues hay empresarios personas que vinieron de bolivia levantando el folclor las danzas la gastronomía no sólo eso también nuestro rico nuestro ricos bailes muchos demás para poder hacerlo aquí en el crucero boliviano y por este lado van vamos a hablar a ver quién es yo tengo voy a hablar en este momento a ver hola cómo está por cierto están guapísimos los dos muchas gracias muchas gracias ahí está cómo se llama usted a gary gary de qué parte de qué países a bolivia cochamba y que le parece todo esto que vino la gente que le parece este evento honestamente no sabía que iba a estar acaso estaba impresionado que mea freire está acá y a cancha ustedes por esta experiencia honestamente sí bueno usted alguna vez ha visto el programa de la cholita mega no honestamente no 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 me ha visto ahí me puede darle que mi página definitivamente sí cuál es el nombre cholita mega gracias y gracias bueno hay un de cochabamba también a ver su nombre buenas cuen me llamo cuen se llama cuen a ver cuen de qué parte de bolivia o de qué país es no sé mucho español no le gusta no le gustaría casarse con una cholita así o así otra cholitas le gusta cholitas cholita cholito 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 no me maybe sí sí le gusta bailando bailando a ver quiere que baila a ver a ver a ver a ver que baila la cholita a ver vamos rapidito vamos vamos se lo va a bailar la cholita estrella que se va yo feliz acá hablando pero bueno acá feliz y yo la verdad contenta quiero transmitir un poquito de alegría un poquito de emoción más que todo transmitir esa alegría que siento yo y que mucha gente seguramente están sintiendo aunque otros tal vez no verdad así que vamos a entrar a la parte de abajo y bueno por acá estamos otras cámaras con producciones millacta y de esta manera nos vamos a la parte de adentro nos vamos a la parte de adentro uy acá teníamos que haber visto pues aquí arriba era el ticto pero bueno ahí arriba era el barco se hunde a ver por aquí antes yo lo único que les voy a decir es esto mira por acá yo me voy a querer tirar más tarde ya voy a subir por acá entonces ahí pero aquí arriba entonces voy a decir bueno tenemos un ticto pendiente acá así que vamos a cumplirlo así que estamos acá en el crucero boliviano contenta feliz de poder estar acá la verdad así que así de esta manera se vive acá en los estados unidos estamos de viernes el cuerpo lo sabe y nosotros por acá producción millacta cholita estrella estamos felices bueno unas palabras también fruelan casi nunca salen a las cámaras pero como te sientes wow me siento muy emocionado muy contento hoy día me lo voy a pasar a bomba con las dos cholitas cholita cholita mega cholita estrella pues y con los bolivianos que vinieron desde bolivia bueno diferentes partes de bolivia cochabamba la paz santa cruz y todos los representantes de cada departamento de bolivia saludos saludos chicos saludos bueno amigos no dejen de compartir la transmisión comparten la transmisión para que nosotros podamos mostrar de lo lindo que se siente de lo orgulloso que nos sentimos como bolivianos yo me siento emocionada porque pues porque este tipo de eventos hace falta para remarcar para decir si bolivia está presente por eso ustedes tienen que compartir la transmisión para mostrar a todas las personas incentivar a otros países que hagan lo mismo nos vamos a ir a la parte de adentro ya por ahí nos vamos a ir a ver a ver a ver a ver por acá cholita estrella hola buenas buenas hola hola bueno pues vamos a entrar así de esta manera a la parte de adentro vamos a encender las luces y bueno hola 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 robo como estas? a ver bueno de esta manera vamos a entrar Rosa, Cholita stingran cholita ay gracias gracias Rosita mi capitán que seguramente mas tarde vamos a estar bueno por este lado pues ya ingresamos a la parte de adentro gracias 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 Gracias. Y bueno, amigos, este es el crucero boliviano y como pueden ver, pues en este momento nosotros vamos a arrancar todo, ¿sí? Pues para toda la gente que nos está viendo, pues les invitamos, ¿sí? Nos vamos a acomodar en alguna mesita. Así que amigos, nosotros les invitamos a que pues ustedes disfruten con nosotros. Vamos a pasar, vamos a grabar cada momento para que se quede grabado esto en el recuerdo. Y bueno, pues ya el barco está a punto de partir y esperemos que todo salga bien. Y bueno, como verán, pues mucha gente, mucha gente vino de diferentes lugares para poder participar. Tenemos por este lado frutas, aquí hay para cenar. Y bueno, pues también tenemos personas que hola, buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches. Tenemos personas que han venido a empresarios para poder mostrar de todo lo que pasa. Gracias a toda la gente que por ahí siempre nos apoya a nuestros eventos, a nuestras transmisiones. Y bueno, por este lado tenemos también personas. Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a ver, muy buenas, ¿qué tal? Ya la hemos vista en la mañana, pues ahora nosotros poder compartir con ellas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por acá, mira, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Emocionado? Ah, sí, viéndote a ti, me emociono bastante. ¿Dónde está su esposa? Mi esposa está ahí atendiendo ahí, ahí al frente. Te la voy a presentar. Sí, luego, bueno. Ella no es celosa. Está bien, hay que compartir, ¿no? Exacto. Dios dijo compartir. Comparte, comparte. Es bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hilda Juárez, Cholita Megani Guayán. Cholita Megani Guayán. Huales, Llego Ayamanche, Cusis, Gacarishani, Caipi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿qué tal? En diferentes lugares. Ella es de Cochabamba, ¿no? Orgullosa. Y bueno, por acá hablando en quechua, pues siempre es bonito, pues, realzar el idioma también, ¿no? Así que, mancha y cusis, Gacarishani, Noga, Cahuang, Parlarisma. Noga, Piscucis, Gacarishani, Parlarisma y hasta en chismanta quechuanista, ni haika, con ganan chichutia, oasni, orgullosamente boliviana, cochabambina, quechua parlante. ¡Wow! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, a ver. Ella también habla quechua, ¿no? No, yo no hablo quechua, pero soy de Cochabamba. Habla inglés, ahí está. ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo te llaman? Mariela. Mariela, un gusto de tenerte acá, ¿sí? Gracias, el gusto es mío haber podido asistir a este evento como invitada. Hemos venido con la delegación de Cochabamba y muy felices de apoyar esta actividad. ¡Ay, qué linda! Pues, a ver, ¿su nombre, mamita? Yo soy Julia Fernández, yo vivo 37 años en este país. Relaciono con mucha gente boliviana, soy de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos USA, apoyo a mi gente, apoyo en todo lo que se pueda hacer. Y bueno, estamos en una... y nos alegra ver estos grupos, nos alegra verte de cholita tan linda, cochalita y bonita. Yo tengo una pregunta para esta chorita. Sí, dígame. ¿Tus trenzas son originales? La mitad y la mitad no. ¿Cómo le ha caído el pelo? Como el libro que dice La Niña de Mis Ojos. Es que esas cosas no se preguntan. Eso no me pregunta. Eso no me pregunta. Yo le puedo preguntar. Mira, voy a hacer eso. Le preguntar, ¿su pelo es original o qué le ha pasado? O es teñido. Él no es falpo chiquis. Él es falpo chiquis también. Él es falpo chiquis. Él es falpo chiquis. No, mami, no falo español. Mala, ¿entiendes? Chiquis, chiquis. Sí, sí, sí. Yo falo portugués también. ¿Cómo andas, vos? Muy bueno. Mando a chiquis, chiquis. Pantacusa. Vos andas brincando. ¿Cómo se dice yo estoy bien? Muy bueno. Muy bien. ¿Anda? Am. Am. Mucho bueno. Ahí está. Le aplazaron. ¡Ew! 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 ¿Mas vosotros cómo vas? ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, bueno! ¡Muito bien! ¡Muito bien! ¡Muito bien! ¿Cómo andas vosotros? Exacto. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Muchas gracias. Ahí está. Un gusto. ¿Están hermosos apoyados? Sí. Es que me quieren robar. Tengo que guardar bien. Gracias, ¿sí? Gracias. Bueno, pues la verdad hay una tremenda alegría por este lado. Contenta de poder participar. Quiero agradecer a Joya Shadai también por patrocinarme por la vestimenta que me da también. Gracias a Telas Berito. Muchísimas gracias también a la señora Margarita desde Bolivia que siempre me está apoyando y me está animando a hacer más cosas. Gracias, amigos. Y vamos a disfrutar de buena música también. Ya casi llegamos a esta parte. Pues, amigos, y no sé si tienen algo que decir. Algo porque yo estoy un poco nerviosa. Ya el barco va a partir. Estoy feliz, contenta, pero a la vez un poco nerviosa. Así que... Bueno, vamos a hablar con Manfred Reyes. Bueno, ya esta mañana hemos tenido un poquito de palabras, una pequeña presentación, pero ya estamos ya en el crucero. Así que nosotros vamos a hablar más calmado y con más tranquilidad en esta mesa de toda una elegancia total que están sentados bellas damas. Y bueno, pues, por este lado vamos a conversar un poquito. Y qué placer, ¿no? Bueno, siempre lo vemos en la televisión, lo escuchamos por la radio. Pero, pues, ahora es increíble, pero estamos por acá, ¿no? Casi juntos, podemos decirlo, para poder hablar un poquito a todo el público. Pues, ¿cómo se siente usted? Muy buenas tardes. A pesar que esta mañana ya nos hemos visto, pero, pues, esto es diferente, ¿no? Hay mucha gente que vino de Bolivia, mucha gente que está de Estados Unidos muchos años y ha venido a compartir. Y esto que se está volviendo algo más grande, pues, usted como buen boliviano y, por supuesto, en el lugar, en el cargo que ocupa, ¿cómo se siente realmente desde el fondo de su corazón? Bueno, yo me siento muy bien estando con todos los bolivianos y bolivianas. Es decir, la mayoría. Estar otra vez con gente que me ha recibido muy bien hace mucho tiempo. Yo he vivido 10 años acá y hoy venimos a una feria importante, a esta Expo Ball, donde se muestra Bolivia, donde se muestra las potencialidades que tienen nuestros bolivianos y bolivianas, sobre todo los emprendedores, que pueden lograr abrir mercado en este país, en este gran país, Estados Unidos, que ha mostrado al mundo que ha logrado una economía importante gracias a la competitividad. Entonces, me siento muy bien y estando con una chonita tan bonita. Bueno, pues, puede saludar también a toda la gente, ¿no? A toda Bolivia, pues, decir tal vez algo, ¿no? Y incentivar también a aquellas personas que puedan hacer algo más por Bolivia, que vayamos donde vayamos, hagamos y resaltemos lo que es la gastronomía y hacer mucho más, ¿no? Así es, yo les mando un saludo, un fuerte abrazo a todos los bolivianos. Y es importante que vengan, el próximo año también va a haber esta Expo Ball, donde realmente puedan mostrar lo que pueden hacer. Es demasiado importante la participación de todos ustedes. Les mando un gran saludo, un gran abrazo. Y, obviamente, van a probar la gastronomía boliviana, que es una delicia. Y, bueno, pues, me imagino que va a compartir. Ahora, vamos a estar siguiéndole toda la noche. Me imagino que vamos a poder verle bailar también, ¿no? Así es, vamos a bailar. Sí, ¿verdad? ¿Sabes zapatear? Bueno, voy a aprender. Listo, pues, un placer. Sí, gracias. Y, bueno, así de esta manera, pues, también hemos tenido por esta mesa también. No las queremos molestar, pero a ver, por acá. No las vamos a dejar así a las damitas, a ver. Por acá. Yo la miro a esta dama. ¿Cómo se llama usted? Sonia. Sonia Escobar. Sonia, ¿cómo está? La damina de corazón, de nacimiento. Ay, escucha. Orgullosa boliviana. Ay, ahí está. Sonia. ¿Es bueno por acá su nombre? Ana María Soria Galván. Ana María. ¿Viene de Bolivia? No, estoy radicando acá. Ah, vive acá. También es de aquí. Sí. Ah, bueno. Ya, ¿no? Ya con más confianza, ¿no? Compartir. Felices de estar con nuestro alcalde y la esposa acá compartiendo. Bueno, siempre bienvenidos. Y felicitando por todo el gran desarrollo que están haciendo para nuestra tierra, Cochabamba. Ahí está. Pues, intentos de recibir y tener el honor de estar con nuestro mejor alcalde de Cochabamba y su distinguida esposa. Y compartir en una mesa es mucho más, ¿no? Bueno, pues, gracias de verdad. Pues, yo me imagino que más tarde vamos a estar, pues, haciendo alguna actividad de un baile o algo para divertirse un poco. Claro que sí. ¿Cuál es? ¿Su nombre, mi amor? Mi nombre es Elizabeth Taylor, Cochabambina, de corazón, aquí acompañando al mejor alcalde de todo Bolivia, el señor Mami Reyes Villa y su señora esposa, Mami Reyes Villa. Pasándola bonito. Y, bueno, ahí nos da. Qué linda, pues, un placer de poder verlas. Ahí nos pueden seguir también como tu cholita mega. Pues, gracias. Un placer de todo corazón de poder hablar con ustedes, ¿sí? Más tarde tenemos que bailar. No se va a olvidar. Yo te voy a poner el ticket, Mami Reyes. Tiene que pedir permiso a su esposa, ¿sí? No, 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 no. Ya, ya, me lo has regalado. Me lo has regalado. Llévatela, bonita. Ay, me loco. Bueno, pues, bueno, aquí está también la señora esposa de Manfred. Gracias, amigos. Y si continuamos, vemos por este lado. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Kemi, por favor, unas palabritas. A ver, me sube un poquito. Hay periodistas que vinieron desde Bolivia, como podemos observar. Ella vino directamente de Bolivia para poder entrevistar a diferentes empresarios, a diferentes personas. Y, bueno, por acá tenemos el grupo Guanaco. Guanaco que va a dar una presentación el día de hoy. Y, bueno, de esa manera hay mesas por allá. Estamos esperando más gente. Y, bueno, pues, ¿qué más decirle? No lo sé. Yo estoy contentísima. Por acá, Froylan, venga por este lado. Es la emoción de ver de tanta gente que está entrando. Bueno, están en prueba de sonido. Es algo diferente, ¿no? Un evento, pues, como medios de comunicación. Ahora tenemos que estar en todos lugares, conociendo nuevas personas. Y, bueno, pues, para mí, primero, pues, esto es conocer nueva gente. Y, pero, sobre todo, realzar a Bolivia. No importa de dónde somos, de la clase alta, baja, del campo o no. Pero, resaltar a Bolivia. Sí, por eso mismo estamos aquí representando a Valle Alto, que es lo que es Cochabamba. Y, orgullosamente, estamos aquí presentando a toda nuestra gente del campo. Aquí estamos con todos los empresarios bolivianos. Diferentes partes del punto de Bolivia. Ya que estamos aquí, ¿está? ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Y más tarde, baile, baile, baile! Bueno, vamos a pedirle a la solita estrella que venga por acá. Bueno, ¿cómo te sientes? Comenta en público, ¿cómo están? Me siento más tranquila aquí. Y, la verdad, hay un muy bonito ambiente. Hay bastante gente. Yo nos espero a tantas personas aquí. Y el grupo, increíble. Y es solo esa prueba de sonido. Bueno, vamos a pedirle que nos abra, por favor, la transmisión, amigos. Si hay alguien que esté comentando alguna publicación o quieren que saludemos a alguien, pueden pasar en este momento. Por acá, saludos para Don Alberto, para Toñito, para David. Y, bueno, a ver, un bailecito por acá, a ver, por aquí. Así. A ver, nosotros vamos a continuar. Estaban en prueba de sonido. A ver, por acá, a ver. Tenemos más de 20.000 personas conectadas, así que luego estaremos volviendo con más. Una papita. Venga, venga, por acá. Ay, ahí está. Ella es periodista también, al medio. Aquí estamos con las colegas. Ay, ahí está. Ella es periodista. Coméntanos, a ver, ¿de dónde eres? Bueno, nosotros somos de Santa Cruz, Bolivia. El canal está en Santa Cruz, Radio Sudamericana. Canal 30, radio y imprenta y periódico también. Y también aquí con el señor Eduardo Córdoba, de la Radio Unida. 9.20 AM y 98.1, entonces, de Washington, Virginia. Y está la señora Mirta. Mirta también es de Santa Cruz, ella. Y, pues, aquí estamos con las colegas. Bueno, pues, otra colega, pues, ella ya 27 años, ¿cierto? Dedicada al periodismo. Bueno, yo creo que en ese momento yo me siento, pues, la verdad, muy halagada, muy contenta y feliz de esta oportunidad. Tenemos producciones, y ya está ahí una fotito que nos va a hacer. Pues, la verdad, esto es increíble para mí. Bueno, por este lado tenemos una periodista, otra periodista, que vino de Bolivia. Bueno, también tenemos, pues, una niña, le cuento que ella es Cholita Estrella, tiene 19 añitos de edad, está emprendiendo lo que es la locución TV. Y, bueno, por este lado, vamos a escucharle a ella, pues, hablar un poquito. Coméntanos, ¿cómo nace esto de trabajar en el ámbito de medio de comunicación? Para seguir sus pasos. Ah, no, ¿sabes qué? Nada es imposible en esta vida cuando uno le tiene el amor al trabajo, pasión al trabajo. Son 27 años en la cual me siento bendecida, me siento feliz. Yo empecé como reportera, como empiezan todas las chicas. Después fui, este, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, me olvidé esta palabra. Productora. Yo producí mi propio programa. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos, pero muchísimos artistas, autoridades, políticos. La verdad es que en esta carrera del periodismo, uno, uno, de verdad, aprende mucho, conoce el mundo, conoce mucha gente. Y, bueno, el programa, el programa es que se nos quieren cruzar. He tenido la oportunidad, como te digo, en 97 años, de conocer a tantísima gente. Y, bueno, también generar buen empleo porque yo pago productor, pago camarógrafo, pago editor. Y es un trabajo arduo el que uno hace. Pero, como te digo, cuando uno le tiene el amor al trabajo, no hay nada que lo impida. Te comento que me encanta también que estés tú aquí, me encanta el vestuario, me encanta, yo quiero vestirme así. Yo tuve una oportunidad porque yo mi primer trabajo, aparte, no solamente hago periodismo, te cuento. Yo he trabajado en una empresa de una gente cochabambina durante 10 años y ellos tienen una tradición que hacen el martes de Chaya. Y tuve la oportunidad de lucir algo firme de Cholita. ¿Y le gustó? Me encantó. Chayamos su terreno y le fue bien. Así que hay que creer mucho en la Chaya, la Pachamama le da cosas. Entonces, yo te digo, yo conocí este trabajo también a través de lo que trabajo en la televisión. Son muchas anécdotas buenas, anécdotas malas que yo he vivido. Una anécdota mal, yo digo mala, porque fue muy triste para mí. De presentar el Día de la Madre, yo toda la vida la llevamos a mi mamá. El 27 de mayo, ¿no? Al agasajo que yo hacía en mi programa al vivo. Mi mamá murió un 29 más o menos de abril y yo tenía que hacer el programa al vivo del Día de la Madre. Entonces, fue muy duro, muy cruel y peor cuando ponen la canción de la madre. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo. De estar siempre bien, ¿no? De estar siempre bien. Entonces, son muchas cosas vividas en esta carrera, en esta trayectoria que yo llevo del periodismo. Pero feliz y contenta porque hoy recibo un reconocimiento y me voy a mostrarlo. Y que aprendan en Bolivia, que tienen que valorar al periodista boliviano. ¡Qué linda! ¡Bravo! ¡Bravo! Bolivia, Oriente, Juntos, Unidos, Latinos por el Mundo, canales, como ella dice, reporteros, periodistas, somos todos. Nuestro trabajo, nuestro servicio es comunicarles a usted, al que está en casita. Y bueno, si usted tiene las ganas de participar en estos eventos, pues véngase al año. Y mañana vamos a estar en el Pender Park, en Falls Church. Ahí los invitamos, la feria, mañana, sábado y domingo. Bueno, pues un placer de estar con esas hermosas damas. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos mucho por compartir. Y bueno, en este momento se está sirviendo la cena. Y bueno, muchas gracias, ¿sí? Y luego bailamos, ¿sí? Y bueno, por este lado, véngase por acá. Y bueno, pues de esta manera nosotros estamos... Venga por acá. Ahí está. Nosotros estamos en este momento viviendo este momento único, la verdad. Y les agradecemos de todo corazón a toda la gente que nos ve. Gracias por los mensajes que nos están mandando. Y bueno, pues nosotros lo que queremos es saludarles y de alguna manera mostrar que han venido muchos empresarios de Bolivia para poder participar en este crucero. Y bueno, primera vez participando y como medio de comunicación apoyando. Eso es nuestro único labor, nada más. Así que saludos para toda la gente. Saluditos a todas las personas que han seguido la transmisión en mi página, como Tucholita Mega Estrella y también en la página de Tucholita Mega. Espero que les guste, que estén disfrutando, que vean un poquito de lo que es. Nosotros venimos a apoyar a la gente que quiere emprender. Entonces no es tampoco que... Bueno, hay que apoyar a todos. Hagan lo que hagan, se dediquen a lo que se dediquen. Eso no significa que nosotros nos vayamos a dedicar a lo mismo. Es simplemente por apoyar, por disfrutar y por enseñar a la gente que sí le interesa. Así es, bueno, pues en ese momento esto es lo que hemos conocido, amigos. Nos vamos a despedir. En breve volveremos. Hay otras personas que están llegando también desde Cochabamba. Así que en minutitos estaremos presentándole más cosas. Músicos que también estarán difundiendo del folclore boliviano, ¿sí? Así que también hay que comentarles que no se confundan. Nosotros no nos estamos dedicando a la política ni nada. Simplemente nosotros estamos cubriendo este evento para poder realzar. Y como también decir como que no solamente acá, que estén por la gente de vestido, de gala. Estemos también la mujer de pollera para realzar a la mujer de pollera. Más que nada eso. Y por supuesto, pues representando a la cholita Cochabambina. A todas las cholitas que por supuesto nos ven de diferentes lugares del mundo. Esta es nuestra labor en este momento. Así que vamos a pedir a toda la gente que no confunda las cosas, ¿sí? Así que amigos, en breve regresaremos. Nos vemos hasta más ratito. Gracias.